Al Cabildo de Lanzarote no le ha quedado más remedio que salir en defensa de los técnicos del Consejo Insular del Agua ante las insinuaciones y comentarios del representante de Podemos del Cabildo, Carlos Meca, en el asunto de la petición de la instalación de una depuradora por parte de Bodegas Stratus. A este ex trabajador de la Fundación César Manrique le ha molestado que tras tres meses de haber solicitado a Stratus el permiso para colocar una depuradora en la geria se haya tramitado y publicado recientemente en el BOC el anuncio de la citada depuradora. Según la nota del Cabildo en defensa del gerente del Consejo Insular del Agua, Erick Martín, no ha hecho sino seguir el trámite como en el resto de bodegas que han solicitado el permiso para colocar una depuradora en la geria, aunque con Stratus quizás cometiendo un exceso de celo y prudencia se solicitó un informe jurídico externo dada su situación administrativa de cierre cautelar, el cual fue levantado hace un mes. El presidente del Cabildo de Lanzarote anuncia que en el pleno del próximo viernes estará presente el gerente del Consejo Insular del Agua para desenmascarar las obsesiones que el extrabajador de la Fundación César Manrique y consejero de Podemos, Carlos Meca, tiene contra Pedro Sanginés.